¡Vamos, Buster! Buster, Bandit y Scout están teniendo una pijamada. Pero aún no tienen sueño. Se divierten mucho quedándose despiertos. Están demasiado emocionados para ir a dormir. ¿Quién es ese? ¡Es el abuelo autobús! Dice que se está haciendo tarde. Es hora de ir a la cama. No pueden jugar juegos y quedarse despiertos toda la noche. Quizás esta luz nocturna los ayude a dormir. ¡Guau! Mira todas esas estrellas. Buster ama las estrellas. Se pregunta cómo sería ser un cohete espacial volando rápido cerca de ellas. ¡Oh, mira! ¡Es Buster el cohete espacial! Buster y sus amigos usan su imaginación. Están volando por el espacio. ¡Miren! Allí está la Tierra. Correrán una carrera hasta ella. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Buster lleva la delantera. ¡Oh, no! Bandit lo desvió del camino. ¡Oh, ahora Buster se quedó muy atrás! ¿Cómo puede regresar rápido? ¡Ajá! ¡Guau! Buster acelera rodeando Saturno. ¡Ahora va muy rápido! ¡Qué idea tan astuta! Está superando a Balli de Scout. ¡Qué trama Bandit ahora! ¡Cuidado! ¡Meteoro! Bandit se los lanza a Buster y a Scout. Tendrán que detenerlo. Ellos le lanzan un meteoro incluso más grande a Bandit. Eso le enseñará una lección. Y la carrera está de nuevo en marcha. Buster y Scout están cabeza a cabeza. Ya casi llegan. Buster, el cohete espacial, gana la carrera. ¡Eso es! ¡Oh, oh! Atrapados de nuevo. El abuelo los oyó jugando. ¡Eso fue muy divertido! Pero ahora realmente es hora de ir a la cama. Buenas noches a todos.